Buenas tardes, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Buenas tardes, ¿qué es eso? A continuación vamos a proceder con un hurto de cada una de las pertenencias de valor que traen consigo en el día de hoy. Si existe alguna inconformidad, alguna queja, pues me era obligado a introducir parte de esta arma blanca con la serenocidable, mango ergonómico, antideslizante, en la parte abdominal de cada uno de ustedes haciendo un giro de 180 si es necesario. ¿Hay alguna inquietud? Mi hermana. No, 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 pues yo creo que quedó muy claro. Los papayas, el celular también. Ah, los zapatos, claro que sí. Como 700 pesitos. Ah, justo uno trae siempre reloj, pero esta vez no lo... Qué pena, otra vez, ¿no? Me preparo una próxima oportunidad. Vale, yo no voy a hablar. Para mí fue un gusto. Recuerden que los atendió el de Censier. Ah, bueno, no, perfecto, excelente. Los invito a calificar mi servicio. De uno a cinco, siendo cinco, lo recomendaría a un amigo y uno... Claro que sí. Hacenlo bien. Bueno, lo mismo, hasta luego. Sí, muchas gracias. Que tipazo, güey. Sí, sí. Qué mico yo con estas panchas. Sí, para que salga así. Qué pena con ese manalo bien.